Baby, no te quiero estar Baby, no te necesito Incluso si, estás tú junto a mí Incluso si, me das tu corazón El tiempo ya no, está a nuestro favor Pues tu novia no puedo ser Olvídate de mí ya Dime, diga una y otra vez Que no importa lo que pase Aunque sé que estoy compartiendo con alguien tu corazón Llorando una y otra vez Sin saber lo que debo hacer Aunque una mentira sea, dime que me amas a mí Huele al sentir tus labios fríos en mí ¿Acaso te vas para no regresar? Llorando sin parar Que tonta he de ser Yo sé que ya nada podré hacer para Ven a mí Y me diga una y otra vez Que no importa lo que pase Aunque sé que estoy compartiendo con alguien tu corazón Llorando una y otra vez Llorando una y otra vez Sin saber lo que debo hacer Aunque una mentira sea, dime por favor Eres tú la única A quien yo amé Quiero que lo digas Aunque tu amor ya se fue Mi único deseo es Que tú estés aquí Y que no te vayas Para no regresar Mi destino no eres tú Mi corazón no es tuyo Pero no dejo de pensar De pensar en ti Así esto me lastima Mucho más de lo que estaba No puedes tener esto que sembraste en mi corazón Y me diga una y otra vez Que no importa lo que pase Aunque sé que estoy compartiendo con alguien tu corazón Llorando una y otra vez Y me diga una y otra vez Sin saber lo que debo hacer Aunque una mentira sea, dime que me amas a mí Baby, baby Junto a ti quiero estar Y me diga una y otra vez Baby, baby Baby, baby Te necesito Te necesito